Yo soy Juan Pablo Maza de Frente de Arquitectura. Frente de Arquitectura es un despacho mexicano confundado por jóvenes y nos especializamos en el diseño arquitectónico y urbano. Hemos trabajado en proyectos de diferentes escalas, tanto públicos como privados, y no nos especializamos en ningún tema en específico, aunque sí hemos desarrollado varios proyectos de vivienda social. No tenemos un estilo definido, pues creemos que cada proyecto requiere su análisis y entonces analizamos las circunstancias específicas de cada uno de los proyectos para determinar su concepto, su forma o su materialidad. Nosotros consideramos la arquitectura propositiva más bien como una arquitectura con propósito. Creemos que la arquitectura debe de servir y dar un servicio y esto sería responder a una necesidad específica. Entonces no nos inventamos proyectos, sino que buscamos una necesidad de la sociedad o esperamos a que un cliente nos pida que resolvamos algún problema determinado y tratamos de dar el mejor servicio posible. Creo que tenemos que hacer una arquitectura que favorezca el desarrollo del ser humano. En esta bienvenida vamos a presentar cinco proyectos que son colaboraciones, porque para nosotros es muy importante el trabajo en equipo. procuramos ser grupos multidisciplinarios, heterogéneos, porque creemos que de esta manera se pueden conseguir propuestas más ricas. Uno de los proyectos que vamos a presentar y que creo que es muy representativo de lo que hacemos es la Casa en China, pues tiene un concepto muy claro y fuerte y así es como me gusta trabajar con conceptos fuertes, con formas sencillas. El concepto de la casa es los opuestos complementarios. Esto surge a base de un análisis del clima y del programa. Entonces, por tratar de hacer una casa con climas muy extremosos, decidimos enterrarla, pero al mismo tiempo no tuvimos una porción de la casa suspendida flotando y entonces así se evidencia el concepto de yin-yang o de opuestos porque la parte de la casa que está suspendida encaja perfectamente en la parte de la casa que vive hacia un patio.